me encuentro en esta oportunidad en antes que king ahora san alejo y estamos comenzando este vídeo reportaje con la fachada de la iglesia o parroquia de san alejo así que te saluda jason gálvez el youtubero salvadoreño donde en esta oportunidad vamos a dar a conocer el nuevo rostro del parque central de san alejo y en esa oportunidad me acompaña como siempre el narrador cronista ricardo escobar qué tal ricardo cómo estás un saludo para todos los que ven este canal del youtubero salvadoreño sea el de jason gálvez y como se está explicando ahorita estamos aquí en san alejo que como ya bien se dijo antes se llamaba que y king que es una palabra que al traducir la significa donde se fabrican las piedras de moler igualmente se hacía para moler maíz hacían en piedras en mortero todavía hay talleres verdad que se hace este tipo de artesanías o instrumentos de cocina pero ahorita enfoquémonos acá en el parque esta es la zona infantil de recreación de niños como lo pueden observar acá los tenemos acá tenemos también un pequeño kiosco bueno son dos el kiosco central que no sé cuál es porque veo que o cómo le podemos llamar a estos lugares de descanso ok para pasar un momento de reglas está claro por el sol cualquiera no no está acá pero si aquí hasta el atardecer aquí da una sombra y miren esto esto está obelisco verdad acá tenemos un obelisco acá tenemos un obelisco y en la punta le han puesto el arbolito de navidad y como pueden observar qué artista es el que vive o vivió acá que fue famoso en un momento dado bueno aquí salió el señor arquímides reyes fue a participar en unos reality show internacionales en chile por ejemplo también ha estado en méxico y ha sido jurado de algunos programas de televisión como el número uno verdad por ejemplo ok acá miren la zona está bastante amplia está de mañana por eso es que el sol está un poco fuerte pueden observar acá y hoy a petición de nuestros amigos y seguidores vamos a hacer un vídeo un poquito más amplio de tiempo así que no se preocupen no crean que vamos a a cerrar ya este vídeo reportaje nos vamos a acercar un poquito más al obelisco miren la forma decorativa de los ladrillos están pintadas lo bonito que no tiene ningún color partidario que es lo más importante y acá que es la parte decorativa del obelisco acá podemos observar las plantas que hay y miren esto me imagino que en la noche se ve un poco atractivo acá tenemos a un costado la cancha deportiva para básquetbol y fútbol verdad convertir fútbol y tomás yo de fútbol y tomás yo así que aquí pueden observarla hace cuánto fue que remodelaron este parque ricardo pues ahí por aproximadamente que nos ya tendrá unos tres años hace tres años ya es hora de que se le dé un mantenimiento verdad otro detalle de san alejo de personajes famosos el vicepresidente actual de la república desde aquí también a bueno un saludo para óscar ortiz el vicepresidente de la república que estamos acá en el pueblito fue famoso en su tiempo por ser el alcalde de santa tecla el que hizo el corredor de lo que se le llama el paseo el carmen pueden ver la estructura está muy bueno el diseño sus sus ladrillos están muy bien sólo esto creo que se conservó verdad del antiguo parque verdad el carter si lo que sería como donde se exhiben cuando algún la concha acústica como dicen algunos acá vamos a recorrer un poco más miren qué bonito acá pueden observar el cielo azul despejado en esta época estamos aún 29 de diciembre del 2015 son las 9 de la mañana aproximadamente y acá tenemos la fachada la fachada de la parroquia de san alejo bueno para ver realmente me ha impresionado mucho los cambios estructurales que ha tenido este parque donde para aquellos que visitan a esta ciudad ya sea por turismo negocio o en el caso familiar se vengan a dar una vuelta acá a san alejo es un lugar que potencialmente en atracción turística puedes venir con un presupuesto muy cómodo como pueden ver esta esta parroquia fue fundada en 1905 lo cual ya la acredita como decir una parroquia centenaria acá podemos observar hay música y aquí tenemos la famosa ruta 421 es acá donde se pone o mejor dicho se estaciona y va de san alejo a la unión también hay para san miguel verdad vamos por aquí ajá la 331 y esta es la que va para la unión se estaciona a este lado del parque la dejada para san miguel en la otra en la otra esquina qué veamos ahí están las tradicionales ventas de pupusas y vamos a comprar artesanías ricardo aquí es un lugar donde compré unas artesanías pero veo que hay bien poquitas o están no es aquí quizás bueno a donde hay curiosamente habían atarrayas en miniatura vamos a seguir por acá mejor porque lamentablemente no veo que esté muy lleno de o sea mejor surtido esta es la palabra acá estamos viendo ya la parte norte del costado norte del parque central de san alejo y jason galvez te está dando un tour así que vamos a rapidito para finalizar este vídeo vamos a entrar a la parroquia sólo así en su interior vamos a usar estas gradas que hay por acá buenos días buenos días buenos días buenos días de dios con permisito vamos acá pueden ver así se ve el parque seguimos miren así está el piso es de diseño colonial al solo ver y vamos hasta aquí nomás a grabar porque si no no se va a escuchar lo que estamos diciendo este es el interior de la parroquia de san alejo la unión el salvador te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño donde en esta oportunidad te estamos compartiendo los vídeos reportajes con mi cámara viajera la cámara viajera de jason galvez el youtuber salvadoreño si desea contactarme ya sabes que los puede hacer a través del 503 71 16 82 20 así que desde acá desde la ciudad de la unión la ciudad de los pedreros pica piedras no es un bromas un saludo a todos nuestros amigos y amigas y amigas Ricardo unas palabras de despedida bien a los que quieran visitar san alejo conocer su nuevo parque pues aquí la gente las espera la gente muy hospitalaria así que no duden en poder visitar estos lugares que son muy bonitos lugares como dicen algunos mágicos de nuestro querido el salvador bueno y con esta fachada nos vamos a despedir de la fachada de la parroquia de san alejo así que ya sabes si te ha gustado este vídeo reportaje no dudes en suscribirte a mi canal darle like y por favor comparte todos estos vídeos y un favor personal no quites la publicidad ya que de esa manera me ayudarás a financiar estos viajes por todo el pulgarcito de centroamérica así que nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima un saludo